Bueno, un saludo al Magisterio Colombiano después de este grandioso paro y de los logros, pero sobre todo las lecciones aprendidas que tenemos que ir como aterrizando para que fortalezca nuestro hacer sindical, pedagógico y social. Bueno, voy a aclarar algunas situaciones que se están presentando con los listados de los maestros que han sido publicados en las Secretarías de Educación para continuar en el proceso de ascenso y reubicación salarial 2024. Entonces, lo primero es que deben de tener en cuenta que este listado aparece habilitado y no habilitado, que es la Secretaría de Educación la responsable y por eso las reclamaciones que ya están abiertas del 21 al 27 de junio se deben de realizar directamente en estas, porque ya son las responsables de revisar los requisitos. Aquí adjuntamos pues el PDF donde aparece en cada entidad territorial cuál es el mecanismo directo que tiene. En este sentido vamos a aclarar lo siguiente. Recuerde que los tres años se cuentan desde el día de inicio de posesión del periodo de prueba, que es cuando usted empieza actividades y queda certificado hasta el día de revisión de requisitos que se cerró el 18 de junio. Ahí deben de activar a todos esos maestros que cumplieron los tres años, no se cuentan periodos en provisionalidad, etc. Y si durante esos tres años hubo interrupción por una licencia no remunerada o por otras situaciones, suspensiones, etc., ese tiempo se descuenta. Así que tienen que cumplirse los tres años. El segundo aspecto es tener dos evaluaciones de desempeño. No tienen que ser las últimas, sino las dos últimas que tenga, pero tiene que tener una justificación administrativa. Por ejemplo, tenemos maestros que tuvieron una comisión de estudio en el 23, no tendrían esa evaluación, pero tendrían la 22 y 21. Tenemos compañeras que estuvieron incapacitadas por un embarazo de alto riesgo y entonces no completaron los tres meses, entonces tendrían que utilizar la de los dos últimos años que tengan, no tendrían la de ese año. ¿Para qué se garantice? Que si no aparece por error de la Secretaría de Educación, ustedes pueden facilitar la copia, llevarla ya en su reclamación o enviarla, pero si en caso de algo ellos deben de utilizar las otras, porque simplemente es que hayan sido superadas. La otra cuestión es estar en derechos de carrera y aquí hay un debate porque dicen que habilitaron, no he visto casos, no me lo han mostrado, a maestros que estaban en periodo de prueba de su responsabilidad. La Secretaría de Educación porque se está metiendo en problemas. Eso está reglamentado en el Decreto 915-2016, donde claramente se expresa que para poder participar en procesos de ascenso debe estar nombrado en derechos de carrera y el periodo de prueba lo suspende. Sí, no nos gusta, no nos parece, pero eso lo reglamentaron allí y eso dice la norma. Y muchos compañeros pues están esperando el año entrante para poder participar en la siguiente cohorte que se convocar en el 2025. Teniendo en cuenta estos tres requisitos, es importante que la Secretaría de Educación lo habilite. Tenemos situaciones de maestros que fueron trasladados, entonces no le parece los tiempos para los tres años, porque fueron trasladados en los últimos tres años, entonces deben de traer el expediente de la anterior Secretaría de Educación, solicitárselo a ellas, y poderlo adjuntar aquí. Nosotros estamos verificando para que las Secretarías de Educación emitan rápidamente estos documentos o esta certificación. Igual, con las evaluaciones de desempeño, si están en otro lado, deben de estar, deben traerse a la nueva Secretaría de Educación, porque el anterior debió haber enviado el expediente cuando se dio el traslado por las circunstancias que fuera. También queremos decirles que hay preocupación por lo de los títulos, ¿no? Los títulos ustedes tienen plazo hasta el 16 de septiembre para erradicarlos, porque eso está estipulado en la resolución. Y por último, decirles que esos casos donde los compañeros han tenido periodos, por ejemplo, de invalidez y que los volvieron a reactivar, tienen derecho a utilizar si tienen los requisitos de antes. Es muy claro, la Secretaría de Educación es la responsable de identificar a quienes pueden estar, de habilitarlos, de acompañarlos y hacer el seguimiento. Entonces, les invitamos a mirar el listado de su identidad territorial, la condición en que están, si es necesario hacer la reclamación y mirar el archivo donde aparece el PDF con todas las indicaciones. Un abrazo fraternal, compañeros y compañeras. Les hablo Marta Rocío Alfonso Bernal, Ejecutiva de FECOE.